Corazones, que no les dé miedo meterse a la cocina. Hay personas que dicen que les da miedo que se vayan a quemar. Miedo le deberían de tener a la llorona que les salga por las noches cuando se van a los bailes o a los antros. Eso sí les debería de dar terror. Hoy antes de salir del trabajo estaba pensando que iba a llegar a cocinar. Así que se me antojó un pozolito blanco estilo guerrero. Me puse a dorar los tacos muy bien, esperé que agarraran colorcito. Y del otro lado yo ya tenía preparando la olla del pozole. Yo le puse un pollo de rancho. Les voy a estar explicando qué le ponemos nosotros para que esto agarre sabor. Allá en Guerrero nosotros siempre estamos acostumbrados a ponerle una cebolla. También le agregamos orégano y les ponemos una cabecita de ajo. También le estaremos agregando hojas de laurel. Ya todo junto lo dejas hervir hasta que la carne esté bien suavecita. Aquí yo ya voy a preparar una rica salsa para acompañar el pozole. Yo les voy a estar subiendo la receta de esta salsita en otro video. Nos pusimos a picar toda la verdura y claro que no falte la cebolla. Ya picando la cebolla pues aprovechamos para llorar por otras cosas, ¿verdad? Y que no falte el ingrediente principal que es el aguacate. Sí, si falta esto sería un pecado. También le agregamos su limoncito y miren así quedó listo todo corazones. A disfrutar este pozole.